Una buena mujer permanece al lado de un hombre, aún sabiendo que él miente, que él traiciona, que él engaña. Y esa mujer es su mamá, mi amor. Nosotras no. Caiga a quien le caiga. ¡Azú! ¿Acaso una paula se está refiriendo a nuestra tía Peta? ¡Repita, señor editor! Y esa mujer es su mamá, mi amor. Nosotras no. Caiga a quien le caiga. ¡Ay, mamacita! ¡Ni a Londra se atrevió tanto! Bienvenidos a DN Deportes. Ana Paula Consorte envía mensaje que estaría dedicado a Doña Peta, donde evidenciaba que no tendría una buena relación con la madre de Paolo Guerrero. Ana Paula Consorte es una falta de respeto porque está desintegrando una familia. Ya hay una fisura. ¿Cómo va a visitar Doña Peta ahora la casa de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte con esa falta de respeto? El polémico mensaje daría a entender que la brasileña no estaría contenta con la decisión que tomó el depredador y muchos han interpretado ese mensaje como una posible indirecta a la madre de futbolista. Estoy mis percepción, compañeras, y a usted, reina hermosa, en casa. Cito yo que Ana Paula Consorte llegó a nuestro país muy segura de que Paolo Guerrero no iba a jugar porque aquí cobra fuerza lo que nos dijo la periodista Clelia Francesconi, que la que no quería que Paolo Guerrero venga a jugar a nuestro país era Ana Paula Consorte. Sin embargo, se ha encontrado con una pared, con una mujer fuerte como es Doña Peta, que ha hecho entrar en razón a su hijo y ha terminado jugando donde tiene que jugar, según mi percepción. Ahora, atención, lo que hace aquí... Como se sabe, Doña Peta también formó parte de las reuniones que tuvo su hijo con los dirigentes de UCV y habría intervino para que Capitán tome la mejor decisión y en bienestar de su carrera futbolística. ¡Uy, ahí está sal, increíble! Es que es algo así porque yo me pongo del lado de la madre, de la madre, es decir, cuando, no sé, que la pareja, pero está bien, está grande, pero yo me pongo, yo siento como madre, que la pareja me ponga eso, que la única, aunque él mienta, aunque él haga que se quede tu madre contigo, no me parece que ese es el camino, porque si tú amas al hijo, amas de dónde vino, amas a la madre y al padre. O sea, no puedes enfrentarte así, de esa forma, no va a llegar a nada buena. Menos públicamente, ¿por qué? Porque tal vez hay suerte que no te llevas bien, es normal, a muchas personas les puede pasar, pero siempre hay que respetarla, siempre hay que respetar que es la madre de tu esposo y menos públicamente hacer esas cosas. ¿Cuál es tu opinión de este mensaje enviado por Ana Paula a la madre de Paolo Guerrero? Déjanos lo que piensas en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima noticia. ¡Gracias!